Te reto a pelearte con el diablo en el cerro con un cuchillo. Yo no nací el día de los temblores, a ver dónde está ese cari loco que me lo monto. Yo soy el diablo. Hijo de tu madre, te creías la monta verde, venías bien leyón, pero yo no me ando con mamadas como el Cimox. Yo si te prendo a cuchillazos hoy y mañana toda la semana... Ya me morí XD. En, yo, face for you, something special for you, something exclusive for you. Jálate el tambo de ácido. Muchas tardes buenas gracias. Aquí el Tulas, el mejor roquendero de la plaza de la concordia, joder, que buena plaza. Bienvenidos sean todos a un nuevo video de retos, dificultades y misiones imposibles en el GTA San Andresito. Esta mítica serie, en la cual ustedes me piden retos, y yo los cumplo con mi polla, pero vale, sin más nada que decir para rellenar cual video del Cimox. Pasemos ya con los retos locos. Te reto a que pongas un peatón en el Mazeban, luego maneja un hidra de cabeza para chocarlo, y después estaciona el hidra de cabeza. Joder, estos retos de volar aviones de cabeza me tienen podrido, pero vale, ya he puesto a nuestra víctima arriba del Mazeban, y adivina quién es. Pero madre mía, que rico airecito hace aquí arriba, se me frían las bolitas. Quítate la ropa Peter, no tío ven. Así es, el juez de primos, pero ya, este reto no fue nada fácil de hacer, en varias ocasiones le pasaba por el lado al pinche juez, y no lograba darle ni un toquesito. Pero bueno, este es como mi quinto intento, así que vamos a darle suavecito. Primero nos sacamos el hidra de las nalgas con trucasos, luego hacemos la trolenciana, la de volar el avión en punta y ponerlo boca abajo como tu hermana. Y ahora comenzamos a acercarnos a nuestro objetivo lentamente, el juez ya se lo huele pero no lo sabe, aún así yo me acerco, me acerco, y toma el totazo. Guau, mi vida vale tres tamales. Luego de habernos cargado a ese hijo de la gran c***, ahora seguimos con el paso 2 del reto, el cual es aterrizar el hidra de cabeza, si bien, el que me pidió el reto no especificó donde parquearlo, yo lo voy a parquear aquí mismo arriba del Mazeban, de cabeza, suavecito, y ahí lo llevas. Oye juez, ¿estás bien? Estoy cansado jefe, cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Bueno, al cambio de escena se le pasa, levántate juez de perros, no seas marica como el Cimots. Otro reto bien superado por el trolencio el 900 pelotas de cabeza, pasemos con el siguiente. Hijo de puta voy a lanzarme un techo, guau. Te reto que trates de subir el monte chilea con el auto de carretilla elevadora, mientras llevas a un grove street encima de la carretilla sin que el grove se caiga. Joder, muy original el reto, pero yo lo haré aún más original, pues en lugar de montar a un grove, vamos a montar de nuevo al revivido juez de pollas. No me fui. Si si lo que digas, vamos a remolcar al juez, quédate ahí quieto juez, que te voy a montar. No quiero. ¿Qué? ¿Vamos? No. Ah, pero pedazo de anormal con máscara, quédate quieto. ¿Qué sientes, pendejo? Ya, ya lo subí, ahora si vamos a hacer el reto, vamos a remolcar al juez hasta la cima del monte chilea con la carretilla. Bueno, el problema con este reto lo digo de una vez, y es que la carretilla no puede subir esta colina para llegar al monte chilea. Por lo cual hay que tomar el otro camino siempre, y aún así, ese no es el verdadero problema, el problema es que siempre al llegar a esta zona del monte chilea, siempre el peatón sin importar la situación se tirará de la carretilla, les juro que lo intenté más de 10 veces y siempre se tiraba en la misma zona. Con una chingada. Al final llegué a la conclusión de que el peatón saltaba por la inclinación de la carretilla, un problema del juego, pero aún así, pese a las limitaciones, logré encontrar una forma de pasar esa zona, y eso vamos a ver a continuación. Comencemos pues con el reto, el usuario que me lo mandó me dijo que el reto no era imposible pero si difícil, cosa en la cual le doy completamente la razón, es un reto mamón, ya que digamos si llegas muy lejos y el pendejo se te cae, tienes que volver a comenzar de cero, eso sin incluir que la única vía segura es el camino largo por debajo, un camino muy pero muy largo para llegar a la cima, pero vale, hemos llegado al punto donde ocurre la pendejada, y la única forma que se me ocurrió para evitar el salto del pendejo, fue echar reversa, si, reversa tío, como carajos es posible eso, pues yo creería que al haber una inclinación con el peatón hacia abajo, este no se acercará tanto al coche remolcador y por tal razón no saltará, aún así, el reto se complica el doble a partir de aquí, ya que efectivamente debo terminar el resto del reto con el coche carretilla en reversa, ya que de aquí para arriba tenemos muchas empinadas seguidas, por lo cual no quise jugármela en avanzar hacia adelante, y seguí dándole en reversa. Una cosa más a mencionar y que nadie preguntó, es que este reto es imposible hacerlo con el juego a 30 fps, ya que el peatón no se mantendrá estable en la carretilla a 30 fps, solo a 60 cuadros para arriba es que el peatón se podrá mantener estable en la carretilla, pero igual se puede caer si hacemos un golpe brusco o algún choque contra alguna protuberancia del camino. Y listo, ya estamos llegando, ya estamos llegando perry, ahí vamos, vamos, vamooos. Joder, casi se cae el juez justo en la cima XD, creía que el juez me cagaría justo al final, pero vale, este reto ustedes lo vieron en cámara rápida, pero, en cámara normal me tomó un total de 13 minutos exactos el subir del suelo a la cima remolcando a este subnormal, pero que reto de los mil cojones, pudo perfectamente ser el reto final de la noche, pero no, el reto final de la noche es una joda del otro mundo, pero continuemos disfrutando del resto de retos que se avecinan. Se reto a volar por debajo del agua. Vale crack, estos si son retos, no como los que hace el Zimots. Puta que asco. Pero ya fue, evidentemente para volar bajo el agua debemos hacerlo con bugs, en este caso, vamos a venir a esta ubicación del mapa, y seguido paso, nos vamos a robar un coche cualquiera. Baja del auto la recalcadísima concha de tu madre, y listo, ahora posicionamos este coche en toda la esquina de esta zona, así como pueden ver, y ahora, vamos a buscar un peatón cualquiera, y lo vamos a cascar. ¿Qué te pasa negro imbécil? Venías muy la yoné, te crees la leche, pero la leche la tienes en la boca. Te voy a romper la cara. Así tal cual, solo debemos subirnos al coche y esperar a que el peatón nos baje, y al bajarnos, ya habremos efectuado el bug, pues estaremos bajo el agua y repine. ¿Qué jugada fue esa? Pero esto no es un video de bugs, vamos ahora si a volar bajo el agua, para eso nos sacamos un hidra, lo montamos, y tararín y tararán, reto superado, ya estamos volando bajo el agua. Otro reto bien superado por el trolencio en pelotas acuáticas, vamos con otro reto más que me duermo y eso que no ando viendo el canal del Simots. Salta con un vórtex desde el edificio más alto, y llega hasta la rueda de la fortuna en la playa. Bueno, reto chiquito de colegio, pero, aunque parezca fácil, les juro que no lo es tanto, pues resulta que desde el Maze Van, edificio más alto, debemos volar con el vórtex sin trucos ni mods y llegar a la rueda de la fortuna, y, este reto no es fácil, porque muchas veces el vórtex no llegará bien a la rueda, en muchas ocasiones nos veremos a medio camino, pero para poder llegar hay que saber maniobrar el vórtex, así que vamos a hacerlo, vamos allá. Les contaré, para maniobrar el vórtex y volar con él sin perder altura en el proceso, es necesario presionar el botón de inclinación del vehículo regularmente, unas dos pulsaciones seguidas cada un segundo, con eso podremos mantener el vórtex elevado y volando, y voilà, así podremos llegar a la rueda de la fortuna, me hubiera gustado ponerlo arriba de la rueda, pero la verdad me dio paja, los dejo a ustedes que lo hagan, el Z-Mods en su vida se hará algo así, pero sigamos con otro reto más difícil. Te reto a que pongas los trucos de peatones armados, todos atacan a CJ, modo caos y reclutar cualquier peatón, reclutes un peatón, y lo lleves sano y a salvo desde el pueblo de la esquina izquierda del mapa, hasta el área 69, atravesando las tres ciudades sin que el peatón muera, no puedes usar mods. Hijo de tu madre, de casualidad no quieres un café también y que te lave la ropa, vaya reto, debemos poner los trucos más difíciles del juego, y pasar de este pueblo asqueroso, pasando por las tres ciudades principales evitando el caos, y llevando a un peatón a nuestras espaldas sin que muera hasta el área 51, pues bien, parece un reto difícil, y vaya que lo fue, pues habían peatones que por alguna razón se soltaban de la moto a mitad de camino y comenzaban a huir a lo loco, eso dificultó mucho el reto, pero pude solventar todo fácil. Ya he puesto los trucos jodidos, ahora vamos a reclutar al peatón que vamos a llevar sano y a salvo al área 51, en este caso reclutaré a un peatón del ejército, ya que estos peatones no suelen demostrar temor, por lo cual no se bajará, y ahora si, comenzamos a recorrer el mapa, como pueden ver, si no son ciegos xd, es que me he llevado al peatón en una moto, esto es un error y un acierto al mismo tiempo, debido a que el peatón lo llevamos a nuestras espaldas y es más vulnerable a morir de cualquier balazo en la espalda, pero al mismo tiempo es un acierto, ya que en este reto me pidieron ir por vías principales, y si voy en moto, me será mucho más fácil esquivar los coches locos que me tiran a matar y que explotan al mismo tiempo, efectivamente, la forma ideal de hacer este reto es en moto, y como pueden ver, lo estoy consiguiendo, me está resultando algo sencillo atravesar las ciudades sin tanto problema, estoy dominando el reto, ya pronto llegaré al área de las 51 pollas, y el reto será superado, que salga el simox de su cloaca y haga un reto similar a este, pero no, ese perro solo aparece cuando quiere plata, y luego se va de bluetooth por 6 meses después de que la consigue, eh, digo, ya vamos a llegar, vamos vamos, ya hemos pasado las 3 ciudades y el peatón sigue vivo, ya solo faltan unos metros, ya casi, y ahí lo llevas, reto superado, peatón a salvo y desaparecido, yo soy trolencio 911 perra, nada es imposible para mi, ni mucho menos, el próximo reto. Pasemos con el gran reto final de la noche. Todos sabemos que existen retos impresionantes, pero el siguiente, bueno, no hay palabras para explicarlo. Pásate la última misión del juego, con los controles del mouse y teclado invertidos, con la sensibilidad del mouse al máximo, y usando la pistola más débil del juego sin ningún tipo de mejoras en habilidades. Joder, sabía que este día llegaría, pasarme la misión final del juego, pero vale, al menos no me pidieron nada más. Y hazlo encuerado. ¿Qué? ¿Pero qué carajo, Dios, se mamaron esta vez? Lo suponía. Pero vale, efectivamente Rick, tendremos que usar la cámara de la vida real para cumplir este increíble reto, en cámara y pantalla pueden ver como estoy invirtiendo los controles del juego, la sensibilidad, y todo, ya está, ahora moverme y apuntar es más difícil, y por supuesto, vamos a hacer la misión final desde el inicio del juego, cuando CJ recién llega a los santos y no tiene ninguna habilidad o mejora, con la salud inicial, y solo, con una pistola con 2000 balas, más que suficientes para hacer la misión final del juego, comenzamos, estoy desnudo pero listo. A pesar de que he invertido los controles de vehículos también, me resulta muy fácil controlar los vehículos de forma invertida, no es la primera vez que hago retos conduciendo con controles invertidos o en reversa, pero ya está, llegamos al palacio de crack, y comienza la diversión. Primero nos robamos la bicicleta que está aquí, y corremos directo hacia el camión de los SWAT, aquí soltamos la bicicleta y matamos al toque al tombo para que no nos baje salud, y listo, a partir de aquí somos inmortales por unos pocos segundos, pues nada afecta al camión SWAT, y listo, llegamos al palacio de crack, y comienza el desmadre, aquí hay que actuar rápido, buscando mucha cobertura y campeando como a lo bestia, tratando de apuntar siempre a la cabeza de los enemigos, aunque la alta sensibilidad y controles invertidos no ayudan a dar headshots, pero eso si, la pistola no tiene mucho alcance pero si disparamos agachados ganaremos algo más de alcance, y así podremos ir limpiando poco a poco las salas, obviamente no recomiendo avanzar de la primer sala a lo pendejo hasta no haberla limpiado toda, ya que CJ muere fácil y rápido con unos pocos disparos, y lo ideal es no dejarlo que lo golpeen mucho. Por cierto, si dudan de la veracidad de este reto, quedan cordialmente invitados a descargar este video, y comparar ambos gameplays al mismo tiempo con edición o haciendo más lento el video, así verán que todo es legal y legítimo, yo tengo la cámara rápida porque grabar este reto me tomó 30 minutos, y pues vale, yo soy trolencio 911, no tengo nada que ocultar. En algunas ocasiones de este reto me pueden ver disparando a las paredes o cosas así, eso lo hago para vaciar el cargador de la pistola y así recargar el arma, ya que recordemos que en GTA San Andreas no podemos recargar cuando queramos, y no es conveniente que comencemos un enfrentamiento contra un enemigo teniendo solo 3 o 4 balas en la recámara, pues si las balas se acaban CJ recargará el arma, y mientras CJ recarga el otro pendejo que tiene una AK-47, desintegrará al CJ rápidamente, por eso siempre me enfrenté a los enemigos teniendo casi todas las balas completas y agachado. Y listo, pasamos la primera parte, ahora vamos a enfrentarnos a la bola de manteca de Big Smoke, estoy emocionado, hasta ahora está saliendo bien, limpie todo el edificio con solo una pistolita XD, pero vale, el enfrentamiento con el grande Smokey es cosa de colegio, el pendejo tiene un patrón fácil de entender, el pendejo solo baja y sube las escaleras y ya, eso si, por la puerta siempre se respawneará un azteca de doble micro uzi de forma infinita, les recomiendo matarlo, ya que a pesar de que no pega como papá borracho, si es fastidioso. Ya luego de un rato matamos a la esponja de balas del Smokey, y listo, hemos completado la primera parte de la misión final con una pistola, pero ahora falta la segunda parte, escapar del edificio en llamas, aquí se complica la cosa, pues ya no podemos campear y perder el tiempo, pues estamos a contrarreloj antes de que explote el edificio, aquí ya comienzo a jugármela un poco más y comienzo a matar vallas y vagos mientras me muevo, curiosamente me resulta más fácil dar headshots mientras estoy de pie, me es más fácil matar así, pero también me hace más vulnerable, aún así ya estoy descendiendo rápidamente, ya casi salgo del edificio. Pero vale, estas dos zonas son los obstáculos más grandes que me separan de la victoria, lo digo porque definitivamente lo más difícil de la misión final del juego, son los enfrentamientos al interior del edificio y posteriormente el escape a contrarreloj, afortunadamente tenemos buen tiempo de sobra para completarlo, hay que ser rápidos pero cuidadosos, en este punto ya me sudaban las bolas, porque pensaba que en cualquier momento iba a colgar los guayos, pero no patá, luego de maniobrar bien el mouse, finalmente, si, finalmente, he conseguido salir del edificio, y he superado todos los enfrentamientos con una pistola. Pero no cantemos victoria aún, ahora debemos perseguir a Tempen y a bordo de un coche, y recuerden que los controles del coche también están invertidos, pero como les dije al inicio del reto, manejar el coche con los controles invertidos es cosa fácil para mi, debido a que ya estoy acostumbrado a conducir con controles de vehículos invertidos, esta parte fue realmente sencilla, fue un relajo total, lo disfruté, pero ya casi lo completamos, ahora rescatamos a suite, y nos preparamos para el final. Mi mouse está que arde primo, pero nada de relajarse, ahora vienen los enfrentamientos en el drive-by, recuerden que los controles de disparos también están invertidos, y a pesar de eso, logro defenderme bien a bordo del coche, he logrado destruir varios coches en el proceso, aunque eso si, sin duda alguna lo que más se me complicó en esta parte, fue bajarme a los moteros locos de los vagos, ya que se mueven mucho y me costaba darles, realmente me hicieron bastante daño, pero pude librarme de ellos y continuar. Y ahora si, ya estamos a nada de saborear la victoria definitiva y completar el reto, ya solo faltaba el final, el final, en este punto suelto los controles porque soy consciente de que ya gané, y ahora solo queda disfrutar del paisaje homies. Así es como completamos retos en la costa oeste. A pesar de que pude completar el reto sin morir y con un montón de desventajas, lo cierto es que no fue fácil, lo fracasé muchas veces antes de este corte final, pero luego de mucha dedicación, logré superarlo, y desnudo. Mi nombre es Trolencio 911, y he superado el reto final de la noche. Pasemos a despedir el video. Bueno primos, hasta aquí queda el desnudo video de hoy lunes, antes de que se vayan de la casa de sus padres, quiero agradecerles por haber visto el video de esta noche, si el video fue de su absoluto placer, pues estaría muy agradecido con todos ustedes si todos ustedes lo comparten en más partes para que así más gente pase a disfrutarlo, y también, no olviden como siempre les digo, dar a like, dislike, suscribirse en de suscribirse en y denunciar, y nos volveremos a ver próximamente otro día con más, yo me largo, chao. Te reto a que acabes el video.